La selección española de rugby, muy superior a Uruguay en el último partido amistoso, antes de los clasificatorios para el Mundial de Japón 2019. Un partido marcado por momentos de tensión, vividos debido a peleas que tuvieron lugar entre ambos equipos. ¡Gracias! 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 ¿Seguro? ¡Seguro! En los días pasados, la Nation terminó bien, nada. Fueron situaciones del momento y nada, obviamente que no se debe encontrar, hay que sancionar bien esas actitudes, pero bueno, nada, somos calientes, pero no hay riesgo de haber una rivalidad o algo entre jugadores, pero nada, todo en mi plan. En rueda de prensa, el capitán de la selección uruguaya, Santiago Guibernao, asumió que España había sido superior durante todo el partido, con un resultado de 19-9 en el primer tiempo, concluyendo el partido con el resultado de 33-16. Por su parte, el entrenador de la selección española, Santiago Santos, se mostró orgulloso por la actuación de su equipo, además de la gran cantidad de espectadores que habían acudido al encuentro. En cuanto a clasificación para el Mundial de Japón 2019, se mostró receptivo y apuntó que el equipo está jugando bien y progresando en cada partido. Porque siempre trabajamos para que vayas al máximo, pero lo siente, el balance defensivo es muy bueno, se ha trabajado muy duro, ha habido mucha entrega, mucho sacrificio. Y yo sí, quería ponerle valor que Uruguay es un equipo mundialista, que nuestro objetivo es ir a los comunistas de Japón. Y no siempre, o sea, se comunicaban a los equipos que están próximos a nosotros en el campeonato mundial, equipos que tienen experiencia mundialista, equipos que han pasado hoy. Hay mucha gente en la experiencia del equipo mundial. Y siempre, siempre es complicado ganar equipos con esta, con esta, con esta, con esta, en los últimos años que hemos ganado, la semana pasamos a la Miler, que es mundialista. Hace tres o cuatro años España ha ganado a Comunía, a Georgia, pero siempre viene bien ganar equipos que están con encima tuyo y darnos cuenta, lo que no sabemos, pero comprobar que haciendo que dan cosas... De todo, ¿no? De todo, ¿no? Yo me he pedido que jugado. Bueno, son cosas que pasan. Yo personalmente, después del partido unido de Trabajo de la Miler, creo que la decisión de la Miler, creo que la decisión de la Miler ha sido la acercada a los dos habitantes, porque yo, por mi parte, no es por responsable, pero yo he intentado que los nuestros siguiesen haciendo el trabajo que estábamos haciendo. Nos hemos encontrado que en frente, pues, era un equipo muy agarrido, pero también, pues, sabemos que los uruguayos, pues, nos gusta un poco batallar con el suelo y una garta por aquí y pedir una cosita y tal, intentan sacar el partido y al final, pues, ha pasado que, yo creo que por la altura y al final ha tallado. Son cosas que realmente pasan. Yo creo que, yo espero que sea anecdótico esto del final, porque yo creo que el día ha sido perfecto para el grupo español, para Marga, y no nos podemos quedar con una tecla, con esa época del final. Por su parte, el capitán de la selección española, Jaime Nava, se disculpó por el lamentable espectáculo que habían dado en el terreno de juego y tras el cual los capitanes de ambos equipos habían sido expulsados. Respecto al Mundial de Japón 2019, apuntó a estar muy ilusionado y con ganas de empezar la fase clasificatoria.